Ok, seguimos en Huacarapa. Bueno, tenemos aquí un problema de bote de agua. Una filtración de agua del bote. Que siempre la salida de eso ha sido allá abajo. ¿En el bote de San José? No, acá abajo, ajá, en el bote. No ha salido por ese lado y entonces está almacenado el agua allá arriba. ¿Cuál es su nombre y apellido? A Navarro. ¿Qué llamado quiere hacer usted? Que vengan a solucionarnos eso porque si esa agua, el escape de ella va a ser por ese lado, te imaginas que todo el riego quedamos corriendo más. Se puede caer, se puede caer. La fiesta, la fiesta. Y ahí se perjudica también. A los damnificados que tienen aquí, hay más de 58 familias ahí. Y nosotros estamos aquí al riesgo de ese cerro y al riesgo de este. O sea, no sabemos. Este es el muro que está detrás de la escuela básica de creación Huacarapa. Y estamos al riesgo de este cerro y de este. Porque este nos estamos arriesgando con el bote de basura y la filtración de agua que tiene para acá. Y este con el cerro de las casas de allá de Caña Clara, que eso también se está deslavando todo para este lado. Entonces uno no sabe para dónde correr, si para el medio de la calle o para dónde, porque de todos lados estamos corriendo bien. Pues le hacemos un llamado a las autoridades que por favor se aboquen a la comunidad de Huacarapa y nos presten la ayuda necesaria, sobre todo con el bote de municipal. Claro, sí, señora. Bueno, aquí hemos observado entonces todos los cerros que se encuentran detrás del recubio. Que está para el recubio ahorita para los amistados aquí de Huacarapa. Así que bueno, ese llamado para las autoridades competentes, reportó Yesenia Mendoza para Habitación 1.0. Que se han abocado a este lado, pero no se han dado cuenta de esto. Y han visto por allá arriba, pero no se han dado cuenta de esto. Pero, ah, 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 mira, si ustedes quieren.